Oye nena, tómame la mano, promesas que te hago, no serán en vano Ten cuidado que yo estoy armado, te rimas que la susurro en tu oído Contigo no conozco la palabra amigo, y siento como mi corazón late lento Dispreso lo que siento en mi pecho, y yo no puedo dejar de pensarte Tu cuerpo es un arte, quiero impresionarte, siempre voy a amar Dispreso un sentimiento que por ti yo tengo Ese sentimiento se llama amor, no puedo describirlo, es tan inmenso Pero hoy yo pienso decírtelo, eres tan hermosa, me encanta como vistes Me gustan tus ojos, pero me gusta más, como tú sonríes Tú pudiste ver, que yo soy sincero, que vienes del guero Me importa un carajo eso, lo que me importa, es tu actitud Tu forma de expresar, fue la que me llamó la atención, y yo quiero decirte Tú, la que me lleva a volar, la que me hace suspirar, ay man Tu cuerpo sensual, es lo que disfruto, tú eres mi fruto Prohibido, pero lo prohibido siempre será mejor